Ok, antes de empezar con este video, debo advertirte dos cosas. En caso de que llegues a encontrar a uno de tus personajes favoritos en este listado, número uno, respira y por favor conserva la calma. Número dos, termina de ver el video, será importante, ¿ok? Ya estás advertido, ¿listo? ¿Qué tal? Soy Emilio Oco y el día de hoy te comparto este listado de corredores que podrían ser completamente rechazados de CTR Nitrofield. ¿Pudiera pasar que el sueño de algunos fans Bandicoot de ver a estos personajes tras el volante no se cumpla? ¿Ok? Suena muy fatalista. Así que comencemos. Número cinco, Tron de Bone Clutch. Este personaje es uno de los trabajadores del parque temático Motor World en Tactic Racing. Tiene un par de animaciones algo chuscas. Ellos solían aparecer en el juego para venderte algún aspecto. Su función es prácticamente ser la fuerza laboral de este parque. Incluso este personaje cuenta con un par de aspectos que podrían ser skins legendarias. Su diseño no está tan mal y tiene cierto carisma. Pero aceptémoslo, no es tan popular y sería muy poco probable que tomara el volante en CTR. Así que por el momento, estatus rechazado. Número cuatro, Ratizzical y Compañía. Hablar de esta saga es algo polémico. Existen fans, eso es claro, y también algunos detractores. Ya saben, para muchos fue aquí donde Crash Bandicoot perdió la última gota de esencia que le quedaba a la saga. Bueno, Ratizzical y Compañía son los habitantes de las Islas Wumpas que fueron modificados por el Dr. Neo Cortex debido a la sustancia Mojo. La idea era crear un ejército de mutantes leales conocidos en entregas posteriores como los Titanes. Tengo entendido que cada uno tiene habilidades muy peculiares. ¿Qué les puedo decir? Sinceramente considero complicado que alguno de estos seres tome el volante. Me parece perfecto y creo que fue un gran avance el hecho de que Vinox nos diera las skins de Crunch y Coco Malvados. Creo que con eso perfectamente se hace referencia a la saga y cumplen con esto de darle presencia a todas las épocas del marsupial naranja. Incluso yo apostaría más a una skin legendaria para Crash Bandicoot inspirada en alguno de estos Titanes. Por lo pronto, está tu rechazado. Número 3 Personajes secundarios de Twin Sanity Ok, ya vi venir a la orden enfurecida de un buen número de Twin Sanity Lovers. He agrupado a los siguientes personajes en un solo punto. Tenemos a Ernest el Granjero A la Morsa Rosti Que por cierto, al parecer tiene su número de fans Y Tiki Mon Sí, así es. También algunos mencionan a esta clase de deidad étnica para tomar el volante. Lo siento, no voy a hablar de él. En serio, no. Antes de dejar salir todo ese hate ¿Recuerdas lo que te mencionaba al principio del video? Respira Conserva la calma Estos personajes de Twin Sanity Tienen su aparición y un peso importante en su historia principal Pero de ahí a que alguno de ellos lo pueda lograr en CTR Bueno, no creo que jueguen mucho a su favor las probabilidades Si acaso el único personaje que se podría salvar un poco Sería Rosti la Morsa Pero aviso, tengo mis dudas Por lo pronto, estatus rechazados De esta saga apostaría mucho más por verlos a ellos Que tienen un papel mucho más importante Y que además representan mucho mejor la esencia de Twin Sanity ¡Ey! Espera No te alteres Esto aún no ha terminado Recuerda la advertencia del principio Por eso necesitas ver la segunda parte de este video Gracias por ver y suscribirte Nos leemos en la próxima Además, te comparto los siguientes videos ¡Gracias!